Me miran a cada instante brillando constante Y recuerdos de antes me hacen sentir mejor Le caí el hocico a varios cerros y colectamos mucho dinero I got some morras por party, they know soy su daddy Me quemaré uno de mar y pa' sentir el flow I want to get a loro sativa, subele a la bocina hasta arriba En la mamalona mina, el gonaba, vida disfrutare I never give up si algo quiero yo pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños y yo seré el mejor Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta Y échale mi compa güero, dígales que esto es puro Puro Gawking Records pa' I am a real gallo hero, no me canten tiro Porque si me prendo la mecha no voy a parar La gorra bien puesta en la cabeza pa' se enviando a birrie la hielera pa' Me miran gastando feria, me doy vida buena Los lujos que me doy no cualquiera se los dará Pa' cuachitas lindas en mi troca y en el estereo corridos pa' en fiestar En la mamalona mina, el gonaba, vida disfrutare I never give up si algo quiero yo pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños y yo seré el mejor Y no más lo que es mi compa Señor, viva México Gracias por ver el video Gracias por ver el video